que pedo Dani Luxi ya te estoy aceptando hermano si alguien sabe quien es lagrima tal hola soy Andres D si alguien de ustedes es Andres D hola soy Andres D díganme para que los acepte ya te acepte Luxi ok bro estaré pendiente déjale sigo ayudando a mi hermano dale carnal no olviden que es un requisito indispensable para poder participar en el torneo de mañana que estén suscritos a todos los canales en la descripción bueno por lo menos al de Misael al de Dani y al de Anthony obviamente al mío también de no estarlo probablemente no les vamos a dar su premio así que pues para evitar problemas yo si fuera ustedes la verdad me suscribiría porque no te cuesta nada es gratis se metió uno en el contenedor we si se lo está perdiendo a pendejo acaso me suicido mira muñoz que onda que onda este Liam como estas carnal de Gold Gamer yo cumplo los requisitos bro dale carnal es que Anthony me comentó que muy poquitos de nuestro canal se están suscribiendo al suyo y si no están suscritos al canal de Anthony por lo menos para este torneo no van a poder ganar el premio así que pues yo los cumpliría como les menciono porque no te quita nada es gratis y pues te puedes llevar algo chidito el amor de ella no a ese no lo estamos sorteando pero pero no saben si ella está viendo el video ah si que tal que ganan mierda si claro puede ser alguien quiere jugar conmigo estoy jugando dice bicho ahorita los leo déjenme ver si puedo si podemos hacer algo en esta partida aunque seguramente la voy a tener que dejar a la mitad pero pues por lo menos andar por aquí acabo de matar a Doom aquí están sus poderes no me aparece la tarjeta que pedo ah ahí está Matt quien te mató wey ah no mames no me di cuenta que habían matado a Matt donde está está lejos ah no está aquí luego vamos por su tarjeta wey maté un wey está padre tu combinación gracias carnal déjalo vuelvo a mandar yo hice los requisitos yo Jennifer Gutiérrez todos los requisitos y toda la información están en la descripción del directo para que puedas participar dale agarré la tarjeta de Matt este de todo déjame ver si lo puedo revivir como no le di wey no te lo creo no wey no le di que pendejo un vato wey un vato wey soy yo Face Camilo ah ok que onda Camilo como estamos carnal no se si ya te tengo agregado alguien quiere jugar conmigo soy nuevo jugando dice bicho bro es normal no sean así alguien que agregue a bicho para que juegue con ustedes recuerden que somos una familia hay que apoyarnos bro es normal jugar con el RTX activado y en los gráficos en medio los importantes en épico a 60 FPS no te entendí Zuku la verdad no te entendí este me voy a salir porque ya va a ser la tienda en 6 minutos viejo oye wey la mención pero si quieren me pongo sentado para que el daño con los tanquecitos de gas wey se puede hacer con los boom con los secuaces ah si con los secuaces ya 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 lo acabo de hacer wey ya es que los que están cerca de la puerta wey no se mueven ni son dos si y te conto ajá ya pues si quieren jueguen me voy a poner sentado para poder enseñar la tienda que en 5 minutitos sale y para que jueguen una partida y no los esté aquí deteniendo va y listo listo ya hice los pases lo que sea por un pase supongo que te refieres a los requisitos hermano no se que comentar pues no comentes tu relájate y disfruta Felipe si si me tenías agregado dale Camilo todo bien es normal jugar con buenos gráficos como a 60 fps la verdad nunca he sabido de que sirven los fps viejo para que te miento es para ver más fluida la imagen así no lo sé ya 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 ducha tota hola que onda hermano como estamos carnal como te va no se porque a ti siempre te bloquean los mensajes youtube a lo mejor es por tu nombre viejo me invitas puedo jugar ahorita no estamos invitando a nadie Luxy pero a lo mejor al ratito hacemos un directo jugando con subs y pues ahí los que estén aquí en el juego van a poder entrar les digo meti y danny que si quieren pónganse listo para que jueguen una partida yo estoy sentado así que no me va a meter a mi para que puedan jugar en lo que yo estoy con lo de la tienda vale y que no los esté deteniendo no que pedo danny oye danny si viste bien las skins güey si güey güey están super chingonas como puedes decir que no te gustan yo no me gustan güey están muy simples por lo que están pidiendo güey muy simples no mames güey estás loco no nunca ha habido una skin más que se pueda es que tú te emocionas bien rápido güey es la cosa güey como esto como esto escuchaste lo que dijo el Dani estoy bien culé güey como pinche perrito perrito emocionado no no güey digo que por 1800 güey yo no pagaría por eso yo prefiero pagar 1800 por el el Spiderman o Black Panther y tal pero Spiderman no va a costar 1800 va a costar 2000 va a costarte todo el pack va a costar 1500 más todo el pack pero con el descuento te va a salir como en 3000 Spiderman pico Godzilla y Delta y todo pero yo no me gusta yo honestamente no me gusta esos skins que sacaron güey es mi opinión pero tú tienes tu opinión yo tengo mi opinión ¿sabes? estás loco viejo a mí tampoco me gustaron hey mira mucha gente no al mes le encantó al mes te encantó el mes y yo andamos chuleando esas skins antes de que llegaran ustedes no pero es que a mí no me gustaron es que 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 la razón es porque como lo hiciste sentir mal del reloj te quiere sentir te quiere cambiar la opinión también güey te quiere engañar pero les digo una historia graciosa del reloj a ver ya me lo regaló hoy vinieron y me ofrecieron 17 mil dólares por el reloj pues ya estás güey véndelo y cóntrate otro no porque es bien difícil encontrar ese reloj no, no, no yo lo vendía y no estás loco ¿dónde? los roles suben suben de de pre ¿a dónde? ¿quién cayó en el azul güey? ching med si no no pero med ¿ustedes lanzaste en el blague? blague no hay no hay cuando 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 la gente oh ya ¿dónde trajeron ustedes no cuando la gente cuando la gente no vende no hay relojs güey sí, sí, sí hay que pagar un premio muy alto 20, 20 y lo vendes ahí está una buena no, a 20 si lo venderían pues dile que 20 ves bro nadie quiere jugar conmigo porque soy manco no viejo seguramente te agregaría no pasa nada dicho también muchas veces agregan cuando estamos jugando creativo con suscriptores me regalas la capa ya te dije Leonel que hacemos torneos pero no regalo cos porque les tendría que regalar a todos no me dejan adelantar el directo pues supongo que no supongo que lo vas de estar viendo en vivo ¿no? med millonario si vea que preste una luz Kik no regala nada hay un sorteo en pase y si tienes en pase te lo cambia por algo de la tienda así es por algo de hasta 1200 pavos ya quedan 25 segunditos para la tienda para ver que va a salir yo neta no sé como esas skins no les gustan yo siento que es de las skins más completas de todo el juego yo pienso igual es que la puedes poner literalmente completamente negras o completamente rocas y puedes cambiarle hasta siento que hicieron demasiadas si no si y no 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 a ver viva de destellos esto ya habían dicho que le iban a sacar vamos a ir enseñando la tienda poquito a poco si van a usar un código de creador para comprar usen el de Anthony usen el código de Anthony porque de usar un código de creador de cualquier persona usar el de un suscriptor pues yo usaría el de Anthony de hecho ahí lo tengo puesto aquí está la skin de Met también salió tu skin en la skin de Met ¿cuál de la banana? no el gordito acechador rayado este skin yo me la compré nada más por la mochila tenía un chingo de ganas de una espada de mochila pero vamos a ver que más ya habían dicho también que esta iba a salir hoy la skin del pollo pero de hecho Met la tiene por cierto como dato curioso el tritón húmedo esta me gusta pero mira en comparación de este skin de dos mil pavos si consideras que las de superhéroes valen mil ochocientos yo creo que están hasta baratas güey en comparación de las demás se me ha morido el control traicionera no te digo a ti de meta si se llamaba esta cosa aterrizaje heroico ese gesto está chidito pero creo que tengo uno que es muy parecido lo sacaron en un pase de batalla el de tu al rojo vivo este me lo regaló alguien no recuerdo que no recuerdo que no recuerdo si güey no mames que pedo güey están que puu pero son como ven bots si son bots ya oh yeah no mames que pedo güey están bailando los bots güey están copentos de baile oh bailes les salto el micro güey no mames a ver a ver a quien le van cual le gana las que ustedes ya están en la tienda si ustedes las quieren comprar déjenme silenciar tantito estos güeyes no 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 cállate cállate tú porque no me dejan hablar supongo que eso les pasa a ellos también cuando estén directos no les dejo hablar ni escuchar hay un carro güey se están viendo la tienda la verdad la verdad no todo esto es basura por lo menos la de tritón creo que está bien la del pollo todavía bueno en comparación a la tienda de otros días no está tan mal porque hay dos tres cositas rescatables de hecho esta me gusta bastante sobre todo este estilo por los colores se me hace que se ve muy chidita pero se me hace muy cara viejo esta si por dos mil pavos se me hace muy muy caro no no le no le veo tanto chiste por eso les digo realmente yo pienso porque además la skin viene con un con un gesto incluido bueno quien ganó que yo consideraría que sería mínimo de unos 500 pavos entonces realmente la skin casi me vale mil doscientos y quita lo que vale el texto estas skins me gustan bastante la verdad Kika si es cuando estamos jugando contigo pinche cotón ya lo sé pero pues ahorita les quiero leer sus comentarios para ver que onda que opinan ustedes de la tienda si les gusta o no y todo eso Kika a mi ya me habilitó la nueva versión de la tienda si están poniéndola solamente a algunas personas no a todos porque es una prueba es una prueba de la tienda entonces no a todos nos aparece la nueva versión pero a algunos si yo si me compraría una de estas skins sería esta o esta porque esta me gustó un chino como se ve con barba creo que es la única que tiene barba y pues yo también estoy barbón entonces aunque está muy morenito la verdad un poquito más moreno de lo que yo soy pero este está muy blanquito además así sin barba se ve muy muy niño me voy a tomar un break en lo que termina aquí para cargar mi control me compraría la de la barba wey vale vale muérete todos la de la barba donde un día no se ve como de la vida si yo creo que así te vas a tardar en buscar wey está peleando con el cinturón ya ya te voy a iniciar todo esto si pues como se las están enseñando hace un momento la skin no otra cosa no se ve a lo mejor así si yo la verdad no entiendo como es que no les gustó este skin a mi se me hace muy muy completa viejo incluso lo que estábamos platicando el met y yo es que con este skin hasta yo creo que les van a bajar las ventas porque te vas a comprar esta y como está tan completa te vas a dejar de comprar muchas otras cosas entonces si yo tendría esta skin así así me gusta así me gusta así me gusta dijiste mamón que dije hola que onda Andrea como estás a mi no me gusta mucho dice Izuku yo me la compraría yo me compraré la de Dinamo porque se parece Spiderman ya 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 no sé cuál es Dinamo Danzante a ver vamos a ver cuál es Dinamo Danzante creo que es ninguna de estas Dinamo esta esta es la que tú dices solamente se parece Spiderman por los colores pero los colores se los puedes cambiar o sea tú te puedes agarrar este skin y ponerle los colores de Spiderman realmente no es como que los colores se los puedes cambiar eso es lo chido eso es lo que está chido oye man puedes ir a Spiderman todas todas se parecen a Spiderman si las pones así y de hecho si tienes por ejemplo creo que hay uno de estos que es de una arañita según yo veo uno de estos que es una arañita o bueno una telaraña pero a lo mejor estoy equivocado porque no la encuentro aquí pero según yo había uno que era una telaraña pero bueno el chiste es que la verdad a mi si se me hacen muy completas estas skins se me hace que tienen mucho mucho chiste por lo que te digo porque las puedes le puedes cambiar tantas cosas viejo la verdad que están muy buenas si tocas de llegar y querías ver la tienda siguen las skins de superhéroes y metieron estas cosas yo no tengo skin viejo mañana mañana vas a poder participar en el torneo si llegas temprano y todo eso para que no te vayas a quedar afuera yo me compraría despegue ¿cuál es despegue? despegue despegue polaridad contragolpe el poderoso volteo cazador despegue esta ya 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 tampoco está mal yo me compraría la de esta la que se llama el poderoso volteo me gusta bastante que tenga barba si le pudieran barba a otros si le pusieran barba a otros personajes preferiría el de el de otro pero como este es el único que trae barba creo que es el que me gusta más está bastante están bastante buenas yo no sé como hay gente que dice que están caras que no les gustan a mí me encantaron la verdad ¿por qué me dieron utilidad a los emojis estos que nadie los usaba exactamente aparte de todo de hecho cuando yo me di cuenta lo primero que dije ¿sabes qué? ¿por qué no tengo más güey? ¿cómo no tengo más? ah mira esta es la que tiene la arañita el que tiene la arañita es este pero probablemente van a meter la skin de 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 spider-man a la tienda de hecho es muy casi seguro que van a meter la de venom y la de spider-man la de venom estoy casi seguro porque ya se filtró un superpoder de de spider-man digo de venom perdón entonces es casi seguro que van a meter esa skin a la tienda y spider-man pues tendría sentido que la pusieran también si ponen la de venom abran me regalas el pase todos los requisitos están en la descripción abran de hecho llegas justo a tiempo porque mañana vamos a organizar los torneos así que si tú quieres participar todos los requisitos toda la información está en la descripción y si te queda alguna duda en el comentario fijado abajo de la descripción dejé un link a un video donde explico con mucha mayor claridad este todo todo lo que necesitas hacer y todo lo que necesitas saber del torneo de mañana la hora todo no tal vez que tú tienes el paquete serpiente callejera no no lo tengo viejo no me gusta comprar este cosas que valgan dinero entonces la verdad que no lo tengo eh tú sí o qué onda bueno ya vamos a ya que ya vimos la tienda qué pedo no lo puedo poner para jugar hasta que se salga este met no 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 dale chilen 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 a ver que me regaló el dani para que no sea otra vez el pico de la banana o los pompones ya me da miedo cuando me regale el dani a ver Vamos a ver que hay. Ah, el Dani se rifó, eh. Aunque me hubieras preguntado cuál quería primero. Dámelo, reguéstamelo. A caballo regalado no se le da el colmillo, no, no, no. Ahí está. Y va bien. Todo bien, todo bien. Vamos a ver. Gracias, Dani. Te rifas, carnal. Como siempre, viejo. Vamos a comprar este. Vamos a comprar el que está de 4 dólares, a ver. Ajá. La, la strip. Ajá. Ahí está, ya me la compré. Eh. Nice, nice. A ver. Ah. Hey. Ah, no sé por qué estoy, a ver, vea. Estás verde, güey. Espérate. Estás feo. Je. Parece un misal. Oh. Es que los colores aquí son diferentes. En esta skin son diferentes los colores. Es que los colores aquí son diferentes. En esta skin son diferentes los colores. Ya, entiendo. No pasa nada. Je, 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 je. Este, Lolo, me agregas mi ID es BK, Lolo. No, manches, güey, te ves bien güero, güey. Je, 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 je. Je, je. Mi ID está en la descripción, hermano, para que me puedas aceptar. ¿Cuándo es el creativo con subs? Ya te dije que a lo mejor al ratito lo hacemos. A mí nunca me regalan nada y eso que juego de la temporada 1, capítulo 2. ¿Qué onda, Anthony? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién me da un paypal para comprarme mi primer pase de batalla? Mañana vamos a hacer torneos por el pase de batalla. No se les olvide. Para que puedan participar, toda la información en la descripción. Y si les queda alguna duda, en el comentario fijado, dejé también la información para que puedan participar, ¿vale? Yo juego K-30, gracias, Arte. Ya, dale, Andrea. Ah, te compraste ese pack, está chingón. Sí, güey. Porque me voy a comprar otros 3.500, pero, digo, mejor me espero. A ver, vamos a dejarlo así. Cambia de color, güey, te ves bien güero. Te pareces a Misael, güey. Sí, güero. ¿Por qué güero? ¿De qué hablas, güey? No, está bien. Está bien enredada tu skin, güey. Como está muy... Como muy niña, ves. Chinga tu madre, pendejo. Anthony, sí, lo puse la otra vez, pero no sé por qué. ¿Tú sabes por qué lo quita a los Creator Codes? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Porque yo tuve... Ah, sí. Lo tuve a Anthony. Cuando el otro torneo lo hicieron, ves que lo... Dijeron que tenía que ser el Creator Code. Y lo tenía yo. Sí, lo quita cada 15 días. Ah, pues ahí está. Ahí está, Anthony. Ahí está la respuesta. Yo no sabía yo, güey. Perdón, pero ahora ya sé. ¿Cuál es el código a mañana? Lo vamos a dar mañana. Mañana vamos a dar el código de mañana. No olviden dejar su like para seguir apoyando a los canales y a que hagamos más contenido chidito. Ahorita le voy a mandar mensaje al... Al... Que se apure. Dale. Estás este, en directo tú, ¿verdad? Sí, güey. Ah, ok. Mira, esto se parece como a Freezer. Oh, yeah. ¿Dónde estás? Scooter, güey. Me veo bien vergas así, güey. Espera, marito, lubeo. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Cómo estás? Lo que se me hace caro es el paquete, güey. Gracias, Anthony. ¿Cuál paquete, güey? Este paquete, no el de 1,400 pavos, güey, que trae la capa y que trae el pico y todo eso. El de la tienda, güey. Ese sí se me hace caro. Kik, me invitas, porfa. Probablemente al ratito hagamos un creativo con subs o una dinámica jugando con suscriptores. Así que estén al pendientes si quiero notar, ¿vale? Pero no es mucho, güey. Como que está feo, güey. Nomás es la capa, güey. No, no, no. Y el... El... Sí, el... El pico. El pico que también se cambia. Le puedes cambiar los colores y todo. Eso no es... Oh, sí. El pico y la capa nomás, güey. No, y aparte la mochila, la mochila holográfica le puedes poner cualquier... ¡Ah, vete a la verga! Mira, te voy a regalar el pollo. No, no me regalas. Te voy a regalar el marranito, güey. El marranito. ¿Cuál marranito, güey? El marranito de oso, güey. Ah, el met. El de 1,200. Ahí está el pinche... El pinche misa, el chicken tender, güey. Jajajajaja. Ahí, va a quedar ahí listo, chiquitas. Sí, puedes hacer a... ...Frosono o a MisterIncreible, Simón. Pues yo no sé, el met, que no viene, güey. Ahí está, güey. Ya regresó. Ah, espérame, entonces. Ya voy, mi amor. Eso mérito a Anthony... ...puro vergas aquí. ¿Qué onda? No me deja ponerle jugando, güey. Ah, creo que ya me dejó, ¿verdad? Ya. No, no, no. No me dejó, güey. No, ya me dejó, ya me dejó. Ah, vale, vale. Yo, su skin es muy blanco, ¿no? No, eso es mal, dude. Comparte la skin, Dani. No, güey. No seas mamones, tú met. No seas mamones. No, no, no tengo pagos ahorita, güey. Ay, metele, güey. Hehehehe. No es la llama que estás buscando, ¿ya ves? I gave it to him. Eh, me regalas la capa, por favor. Yeah, I gave it to him. Huh? Martin Tuller, no, damos regalos, hermano. Alright, hold up. No damos regalos, pero hacemos torneos, Laura y Martin. De hecho, mañana es el torneo por el pase de batalla. Así que si ustedes quieren participar, este, todos los requisitos y toda la información en la descripción. Si ustedes ya tienen el pase de batalla, se lo cambiamos hasta por una skin de 1200 pavos de la tienda. ¿Vale? Entonces, ahí está para participar. Ya te contesté su amigo JPR. Probablemente, eh, hagamos un creativo con subs o algo por el estilo al ratito. ¿Vale? No. Es lo más seguro. Es verdad, me acuerdo de ti, del torneo de la Galaxy. Así es, Laura. Y pues, este... Ahí están los premios. Ah, mira, este también. Ah... Ah... Es que viene con todo y el... I got the pack, dude. It's a nice pack. El pack de 1400? No, este pack de 4 dólares, güey. De 4 o 5 dólares. Está chingón el skin. Ah, sí. A mí me gustó, güey. Pero me falta un dólar para comprarlo. No, mames, güey. Justo, así literalmente un dólar, güey. Me falta para comprarlo. No. Pues apúrale. Llega a 1000 para que te empiecen a ayudar los países. Sí, verdad. Para que me empiecen a... 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 Dar dinerito de aquí. Yo le regalé la capa a mi hermano. Mamísimo. Tienes muchos pavos. Sí, tengo unos poquillos. Pero esta temporada se viene intensa con todo lo que hay que... Tiene 3 mil. Todo lo bueno que se tiene en la tienda. Sáquale jugo. Espantame, panteón. No, estaba chistoso, güey. Como lo dijo. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que sí, güey. Así hablan aquí en el DMT. Sí. Sí, sí es cierto. No es mentira, güey. Yo cuando lo escuché, yo pensé que tú estabas hablando, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Así que, si quieren participar, todos los requisitos en la descripción. Y en... El comentario fijado, hay un... Este... Link a un video con toda la información más detallada. ¿Qué estás diciendo? Gracias, gracias, John Galvez. Güey, tengo unas agruras, cabrón. ¿Tú sabes cómo es cuando te arde, güey, el estómago? Sí, güey. Ah, me duele, cabrón, güey. Es que te gusta el chile, güey. Ah, te iba a contestar, pero hay muchos niños aquí en el chat. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Como el Misael? Sí, está el Misael aquí, entonces no. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, Misael, güey. Te contagia. Te lo pilla. ¿Te tengo agregado en Fortnite? Supongo que sí, Laura. Si no me tienes agregado, mi ID está en la descripción, ¿vale? Para que me puedan agregar, todos los que me quieran agregar para jugar. Nadie. Mi ID está en la descripción. A, vete la verga. Tú. Tú, hoy vienes muy pedero, güey. ¿Tienes ganas de que te parta tu madre, vea? Hazlo, güey, a ver. Ah, te meto el chile, güey. Ah, estás pendejo, güey. Falta que yo quiera. Si quiero, sí, pero si no quiero, no. Jajaja. Jajaja. Pero que tal que sí quiero? No! Jajaja. Jajaja, la verga me mataron. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Por andar chingando. Gracias, gracias Renato. ¿Qué horas aquí? Aquí son las 7.22 de la noche ahorita. A la verga No, pendejo, me van a matar Ok, dime Sorry Zorra A la verga Ya, pendejo, ya levantame Hijo de la chingada Harta voy, harta voy Aquí en España son las 2 de la mañana Un saludo para España, Laura, que estés muy bien Aquí contra Dani, ¿quién ganará? ¿Quién ganará Dani? No sé, te esmayes nomás con un beso Ten güey Pendejo ¿Dónde está? Veo pipos ¿Ya estás? Ven, 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 ven Tengo chelas, tengo chelas Pues lánzalas, viejo Vamos con el med, güey, que creo que está peleando Sí, ya le bajaron toda la vida, güey No habla el güey Nomás traigo un SMG, eh Y es de la... De la silenciada, viejo ¿A dónde está? Está aquí abajito, güey Güey, no es cierto ¿Cómo chingados me dio si ya había...? No, güey, esa fue una mamada Ya había construido yo, güey Y me dio de todas maneras a través de la pared Ya no tengo material No, pendejo, quería la escopeta Aquí están conmigo, güey ¿Arriba o abajo? Vete, en esta una escopeta, güey Porque si no... ¡Noooo! Bájate, güey Un arriba, güey Ya los veo, lo que pasa es que no tengo mats, güey Ahí está Baje a uno ¡Ah, no! ¡Viene conmigo! A uno lo maté, güey No, güey, aquí está, güey Me hizo bailar Sí, sí, sí ¡Larga! ¡No! ¡Noooo! ¡Ay, venía, venía, güey! Güey, le di por 113, güey No, no tuve escopeta Pero venía lleno, güey Pichime, no habla, güey No, güey, no escopeta ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi amor? 5 para ganar lo que dice la... Eh, atero se terminó mañana entre 7 de la noche y 7 y media hora de la Ciudad de México ¿Crees que algún día saldrá la skin de deriva normal? No... Esas no... No van a salir, hermano Esas, si ya no las tuviste... Si no tuviste ese pase Ya no va a salir, carnal Va a salir, pero el que es el playero Pero no... El otro, el original, no va a volver a salir nunca Sí, 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 exactamente como dice Izuku Nos van a dar copyright, pendejo ¿Ah? Que nos van a dar copyright por tu música, güey Yo estaba yo cantando, güey ¿Qué? ¿No puedo cantar o qué, vergas, güey? Ah, sí, lo he dejado Parezco... Fucking Osuna, Maluma, güey No, güey Un chicasco, güey Nomás sigue hablando, güey Te voy a levantar uno ¿Qué pedo contigo, neta, güey? Vienes muy pedero, güey No, no más aquí, tranquilo, güey Tranquilo, tranquilo Sí, sobre todo tranquilo, güey Pásense al directo de Dani Déjenle un like para apoyar al equipo ¡Sí! Chale, me mataron con los poderes de Iron Man FF en el chat Estos chicos que vienen solo por el capítulo 2 No saben nada de las viejas temporadas Dice Izuku No es como Free Fire Que sacan puras cosas exclusivas Y después las vuelven a sacar Sí, este, así es Ah, pinche Anthony Nada más anda ahí en tu directo Y a mí no me dice nada A mí nada más pasó Me dijo hola y se fue Eh, triste porque no me apoyas como creador Eres el único que me apoyaba, gracias Oye, yo te apoyo también, Anthony Que no, Anthony Yo sí te tengo todavía en la tienda Yo todavía te tengo en la tienda, eh Sí Vamos a suerte Vamos, vamos, vamos Jalo, jalo, jalo Yo jugué desde la temporada 8, dice Arte Órale Anthony Te cuidas güey ¿Y el Anthony sí juega o no? Sí, él ganó un torneo Sí Uno de los torneos que hicimos nosotros, ¿no? Si por un pase de batalla o fue por una skin No me acuerdo viejo Oh no Pero sí, 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 él ganó un torneo Oh, sí Oh, sí Yo jugué desde la temporada 4 del capítulo 1, dice Izuku ¿Quién me apoya? Yo te apoyo, Anthony Yo estoy, yo tengo tu código de creador en la tienda Mentira Lo que pasa es que no compro nada Pero sí te tengo, sí tengo tu, tu... Tu foto Tu código en la tienda viejo Nunca te he visto la cara, ¿no? Nadie nunca me ha visto la cara Sí Menos de pendejo Bueno, esa sí, pero... Que parece como un pene de vaca Para empezar las vacas no tienen... Son hembras Ah, entonces ahí está Entonces ahí te ves como... Alpen viejo, güey ¿Qué ignorancia? No, no, no Que lo tenga como un toro, güey No significa que yo parezca uno El premio de diferenciar, chiquita Te pareces a mis a él Así te pareces, güey Cálmate, tú pinche cara de nopal Ah, ¿y tú? Yo él no, güey Tú pinche cara de chon, güey A huevo Esa le volvió al Dani, eh Como se lo pegó No caigo, gente No caigo Te lastimo mucho, chiquita Tengo chelas, eh Ah, ya me... Ah, tengo pescado Algunas skins de las temporadas antiguas Sí salen en la tienda Como por ejemplo el esqueleto del Rey Midas Salió hace poco en la tienda Ese no... No era de un pase de batalla, hermano Ese siempre fue un skin de la tienda Por eso lo sacaron en la tienda Este... Porque es una skin de la tienda Esa sí va a seguir... Sí va... Sí va a seguir saliendo, viejo Ehm... Por eso te aprecio mucho Dice Anthony A huevo Está chida tu skin Con lo que dijo el Dan Jeje Tiene una envidia Envidia Un patas No entendi que Queda decir eso René Quedaste bien Que te ves como un snack Tengo más shellas, wey, si las puedes cargar Ya, nada más te la aplico y tú quieres ahí la venganza, wey No, wey Pero desocupamos, viejo Es un complemento, wey Que te estoy diciendo que te miras como un snack ¿Como un snack? ¿Por qué? ¿Porque me quieres devorar? Claro, claro ¿Cuándo voy a mostrar la cara? Cuando tenga cámara, viejo Cuando tenga la cámara para poder hacer los directos con mi cara Pero ya les dije que no se vale enamorarse Al primero que se enamore Se casa Lo agarro a besos Dime tu ID, please Mi ID está en la descripción, hermano Y si no, este... A ver si alguno de los suscriptores me puede ayudar dejando mi ID en el chat Si, si alguien fuera tan amable de echarme la mano con eso Con la de tu celular, graba No, pues si mi celular a duras penas tiene cámara, viejo ¿Dónde estás? No, no es un celular de gama alta Ah, tan wey Tengo celular ahí, pedorrito Como cualquier otro ¿Verdad, chiquito? Tengo dos pescados verdes, wey Llega a mil subs y la va a mostrar No, no, no La voy a mostrar Cuando tenga cámara Cuando tenga cámara, ¿vale? No va a dañar porque mi mami me pega Ya vengo Dale, Mauro Te lo lavas El mío se le volteó la cámara ¿Se le volteó? ¿Cómo que se le volteó? Aquí, guión 30 Ahí están dejando mi ID en la descripción Es ese el que acaba de dejar arte Joaquín Elarre ¿Qué onda, Joaquín? ¿Cómo estamos, carnal? Espero que todo bien Por cierto, me llegó una solicitud de un tal Hola, soy Andrés D Pero nadie me ha dicho quién es Para aceptarlo ¿Cuándo será? Cuando, pues no sé Cuando se pueda Se descompuso, se ve al revés Ah, ok, ok, ok Cuando se puede, hermano Ahora sí que no No depende de mí La cámara vale 50 dólares nada más Entonces tampoco es mucho dinero Pero, pues, falta Falta tenerlo, ¿verdad? Para poder comprar la cámara Aunque, de todos modos Les voy a ser bien honestos Aunque tuviéramos la cámara No, gente, güey Me gustaría Si quieren ¿Quieren pelear? ¿O qué pasa? Sí, si quieren Me gustaría Antes de Antes de mostrar la cara Tener una cantidad Un poquito más grande Aquí tengo gente Tengo gente Guys Ya, estamos atrasito de ti, güey Pero no sé Si es botón o no, güey No creo Venía volando No, güey, no voy Ahí, güey, no voy No voy Ihhh, puta madre, güey Lo dejé un poco Que a este dato, ¿eh? Es un tiro, no Bueno, bajito de vida Porque si no Cuando digo Que es un tiro Te encabronas, ¿verdad? A mí no es amigo, güey A mí no es amigo de adelante Ya te acepté, Danilo El creativo con subs No es seguro que lo hagamos Ahorita que cierre el directo Ahorita que cierre el directo Voy a platicar con Dani Y con Misael A ver si quieren hacerlo Y si lo quieren hacer, digo con Med, perdón Este, y si lo quieren hacer Pues si lo hacemos ahorita, ¿vale? Si no, pues no, ¿verdad? No, está abajo, está abajo Yeah, yeah, yeah Uh-huh Yizer, yizer Entonces ahorita Ahorita vemos, pero de todas maneras El creativo con subs Lo haríamos terminando primero No, no es yo, savage Si me es culero, güey, te ayudan todo el p*** Primero tendríamos que terminar el directo Dale Güey, vámonos No, pues, le dejaron todo pulero, güey No hay ni modos, güey Ah, es una escopeta ¿Quién se puede llevar los minis, güey? Eh, yo Aquí están Te dejé ahí un botiquine, güey No, ya no me puedo regresar, güey No, ya no me puedo regresar, güey Tengo el este, güey ¿Por qué te dejaste? Ah, bueno, chido No, me muera I mean, they might have played Mira, aquí les voy a dejar este, güey Para que puedan venir más rápido Dejé la bandage, güey Tengo con tu vida, güey Sí, sí, sí Ahí les voy dejando estas mierditas, eh Para que puedan venirse más rápido ¿Cuánto durará el directo? Este directo después de esta partida ya lo vamos a acabar ¿Ok? Ignórenme pues, perros Sí, te escuchamos, güey Pero estoy leyendo también aquí Perdóname, mi amor No te enojes Ya te dije que te voy a prestar más atención a tus necesidades Para que no, no te agüites Qué gente, eh Aquí en estas pueden rebotar hasta, exactamente hasta la zona ¿En cuáles, güey? Creo que ya se reventaron ¿Cómo que son, güey? ¿Qué hablas de esta? ¿Esa? ¿Todas, güey? Ah, pendejo No las estaba viendo, güey No sabía que hablas Pensé que habías puesto ¡Muyagón! ¡Muyagón! Dani, pégame con esa mierda, güey Ya no tengo Ya no tengo Tengo que esperar que se cargue Me gustaría un creativo con subs, güey, porfa Sí, ahorita lo vamos a platicar, ¿va? Aquí regálame el pase, porfa Este, Danilo El torneo es mañana Van a hacer tres torneos Así que tres personas se van a llevar el pase de batalla O si ya lo tienen, pues una skin de 1200 pavos Pero es mañana, ¿vale? Mañanita, mañanita es cuando lo vamos a hacer Dani, pégame con esa madre, güey Ya está la gente aquí No manches, güey No me das, güey No mames, güey Me destruyeron, ayúdame Pues sí, empujad Güey, me estoy tirando Yo jugaré, estoy entrenando Dale arte Va a ser en solitario el torneo de mañana, ¿eh? Así que pónganse las pilas Adelante, adelante, güey Cuidado ¿Dónde están, güey? ¿Qué demonios fue eso, güey? Cayó un martillo de tor de la nada Sí, me mataron, cabrón ¿Ese martillo de tor de dónde salió, güey? De este, güey, que va para allá, güey Ya no tengo materiales No tengo materiales Y por alguna razón quiero construir No El de tor, su poder Pero ¿dónde está tor? ¿Dónde está tor? ¿Dónde está tor? Mañana lo que empiecen directo aquí Mañana Yo voy a empezar Como a las seis y media, siete ¿Vale, Anthony? No, no, no Yo creo que como a las seis y media Como a la hora de la tienda ¿Dónde está tor, güey? Ah, déjame salirme Para que ya termine este directo ahorita En la nave En las naves de Marvel No lo he visto, viejo El martillo es una Mítica nueva Que agregaron A poco, viejo No sabía, eh No tenía idea de eso No había jugado Desde la actualización Pero bueno Este Pues hasta aquí vamos a dejar el directo No se olviden Si quieren participar en el torneo de mañana Cumplir con todos los requisitos Para poder, este Ya saben Recibir el premio Si no, pues no lo van a poder recibir Se me cuidan mucho Eh, nos vemos a ver En caso de que no lo hagamos Lo haríamos el domingo Pero yo creo que es ¿Se salió aquí? No, güey Está hablando, güey Está hablando, güey Está hablando, güey Oh, güey Está hablando ¿Estás hablando, güey? ¿Estás hablando, güey? ¿Estás hablando, güey? ¿Estás hablando, güey? Alright, guys Whoever stayed All the way till the end We're doing a tournament Tomorrow 8 NA East Uh For 3 3 skins Or 3 battle passes It's going to be 3 tournaments Make sure you guys Follow my channel, subscribe to all three channels below in the description and my channel. Thanks again guys.